Así defiende el pueblo colombiano al presidente Gustavo Petro. Esta es la fiesta de la alegría. Este es un carnaval de la posibilidad. Amo a Petro y no sigo hombre. El día que no sea coherente. El día que no sea coherente y se salga de la línea y nos engañe, no vamos a mirar. Pero hasta ahora estoy súper feliz. Yo acompaño hasta el último día de mi vida. Y está con un propósito. A él no lo van a tumbar. Porque Dios que lo tiene. Los muertos. Los muertos. Estos son muertos. Desaparecidos. Cercenados. ¿Esto va a quedar en la impunidad? No. Yo de pronto no veo el cambio porque esto se deterioró mediante un proceso. Entonces mediante un proceso vamos a rescatar este país hermoso. posible y el país de la belleza y del mundo. ¡Eleva! 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 Gracias.